Entonces, sí sucedió, y eso lo, si tú analizas bien los videos, los juegos anteriores, Raúl nunca le pegaba con la pierna izquierda a la pelota. Entonces, sí es real que tiene una molestia, que tiene una lesión crónica de hace muchos años, de hace dos años se lo platican así. Y bueno, pues eso es algo que nosotros, donde nos enfocamos mucho más, nos metimos mucho más a tenerlo bien físicamente, a tenerlo bien recuperado y después lo emocional a lo mejor sí se toca también un tanto cuanto porque la negociación a lo mejor estaba ahí, en pie. Sin embargo, te digo, lo real es que él tenía un contrato. Eso es lo que yo sé, él tenía un contrato por tres años adelantados.